Bueno gente pues me levanto por la mañana y me encuentro con Cacho Notición que es para flipar Viernes de caos, aeropuertos en todo el mundo, caída global de redes de sistemas informáticos en tiendas El London Stock Exchange de bolsa en Londres no funciona, tenemos problemas con Ryanair ¿Qué está pasando? Bien pues el fallo registrado de madrugada afecta a las operaciones de facturación E información a los viajeros en toda la red de AENA mientras que Ryanair habla de apagón mundial Vamos a ver gente, esto es para flipar, aquí tenemos noticias de última hora en Euronews Un importante corte informático a nivel mundial afecta a Microsoft, los medios de comunicación, los bancos, las aerolíneas Lo que obliga a suspender vuelos, tíos, la cantidad de dinero que se ha perdido literalmente en cuestión de horas es brutal Aquí tenemos más información, Microsoft Windows en una publicación de X El gigante tecnológico dijo que estaba investigando un problema que afecta la capacidad de los usuarios Para acceder a varias aplicaciones y servicios de Microsoft Aún esperamos que los usuarios sigan viendo un alivio gradual a medida que continuamos mitigando el problema Bien, Ryanair también dijeron que tiene un problema muy fuerte con su conexión Aquí tenemos los casos de los problemas, este mapa de Hitmap como lo llaman, muestra los casos Como podemos ver está en todas partes del mundo, especialmente en Europa, Europa Central España prácticamente sin afectar, bueno muy poco aquí en el norte, no sé si eso es Andorra, Barcelona o Francia, no sé Norteamérica, sí tiene efectos en la costa este, como podemos ver bastante efectos También un poco de América del Sur, Australia, un poco de Japón, un poco de India Bueno, bastante en India aquí tenemos, ¿no? Y también Nueva Zelanda, ¿no? Interesante Como podemos ver los efectos han sido muy fuertes y estas son las empresas que han sufrido efectos Microsoft, Visa, Ryanair, Sky, Microsoft Teams, Plenty of Fish, BT Esto es una empresa de comunicación de Reino Unido, si no me equivoco Vanguard, Tombola, Lloyds Bank, Sainsbury's, Tesco, Sea Markets O sea, muchísimas empresas que han tenido problemas que no pueden, no funcionan, no funciona Todo esto se va al garete ¿Y por qué? Mira, pues recientemente tenemos una actualización El jefe de la empresa de seguridad, CrowdStrike Culpa a una actualización de software por la interrupción global que afectó a aerolíneas, ferrocarriles y el NHS en Reino Unido También, en todo el mundo, también en España, AENA, también es muy fuerte Tenemos el director de la empresa de ciberseguridad, CrowdStrike Culpa a una actualización de software de la interrupción global del T1 El presidente CrowdStrike, George Kurz Dijo que el problema fue causado por un defecto encontrado en una única actualización de contenido para host de Windows Es que es para flipar, tío Una única pequeña actualización de Windows puede acabar con el sistema en toda Europa y gran parte del mundo Es para flipar, ¿no? Uno piensa, bueno, ¿pero qué está pasando aquí, gente? Esto es alucinante ¿De verdad tenemos un sistema robusto? Pues no Nuestro sistema informático está tan débil que una pequeña actualización errónea puede acabar con todo Es para flipar, tío El secretario de Ciencia, Innovación y Tecnología de Reino Unido, Peter Kyle Dijo que los departamentos gubernamentales están trabajando juntos sin problemas Para comprender la naturaleza de las interrupciones actuales y responder de manera adecuada y rápida Bien, pues muy fuerte, gente Muy fuerte Tenemos el país también con información AENA habría ejecutado la pasada madrugada la actualización del citado escudo antivirus Y el momento crítico en sus aeropuertos coincide con las empresas en puntos tan dispares como Estados Unidos, Reino Unido e India O sea que AENA también en España ejecutaron una actualización y de repente el escudo antivirus que tiene que protegerte Tiene errores y después pues se cae el sistema Es para flipar, macho Bueno, y seguimos porque tenemos últimas noticias también Mira, la empresa de seguridad Crossride descarta un ciberataque mientras el mundo enfrenta un desastre tecnológico Microsoft por su cuenta culpó a un tercero por la interrupción y dijo que estaba trabajando para restablecer los servicios Después de que aeropuertos de todo el mundo se vieron afectados Los consultorios médicos de cabecera de toda la Inglaterra también, por ejemplo, se vieron afectados Gente, esto es alucinante, tío Es increíble O sea que todo el mundo está culpando a todo el mundo Aquí no es culpa de nadie Joder, macho Es impresionante Alucinante Y fíjate, fíjate lo que está pasando con el mundo O sea, un pequeño fallo puede acabar con todo Para que veamos, tíos También tenemos en tech.eu Una interrupción generalizada de funcionamiento de Windows Paralízale a empresas, aerolíneas, la bolsa de Londres y las emisoras Es que fíjate, tío También es que la bolsa, o sea, el dinero que tenemos, la gente tiene en bolsa Invertido Todo Y bueno, pues así acaba la historia de hoy Cloud Strife admite que un defecto pasó Y bueno, pues todo esto se quedó en algo Que, bueno, pues uno puede imaginarse Puede ser algo tremendamente preocupante Porque si una sola actualización puede acabar con el sistema informático a escala mundial Imagínate lo que podría pasar si hubiese hipotéticamente en un futuro En un futuro, un ataque cibernético a esa escala Yo me pregunto, esto es... Bueno, dijeron que era un bug, que era un defecto Pero, claro, defecto, ¿quién causó este defecto? O sea, mucha... Porque, hombre, en estas últimas horas se perdieron cientos de millones de euros en todo el mundo O dólares, o como quieras, ¿no? Mucho dinero se perdió Muchas empresas perdieron mucho dinero Muchísimo dinero La pregunta es la siguiente ¿Quién pagará los daños? Nadie O alguien O quién O Microsoft O Cloud Strife ¿Quién va a pagar los daños? Porque esto obviamente está afectando el bienestar Y mucha gente, sobre todo gente que está viajando Gente en hospitales Es un tema muy serio, tíos Es un tema muy serio Y no es así como que, ah, bueno, ya lo hemos resuelto Tal y cual O sea, millones Cientos de millones de personas en todo el mundo Dependen de esto Y una única actualización errónea o corrupta Puede acabar con literalmente nuestro estilo de vida al instante O sea, así De la noche a la mañana Es para flipar Como podemos ver Gente, los sistemas informáticos sí son muy buenos Son muy eficientes La gente hace dinero online Yo también tengo mi canal en YouTube Gracias a la internet Y a los sistemas informáticos Y a los servidores de YouTube Tal y cual, ¿no? Porque si no, no podría hacer videos Pero Ahí está la pregunta Cuando este chollo se acabe Con este chollo se acabe Y algo vendrá Y habrá un caos Literalmente Ya no se podrá trabajar virtualmente Y será un caos total Una locura Literalmente, ¿no? Y bien, pues así acabó este video Veremos si todo va bien Dejadme saber en los comentarios Si fuisteis afectados O no fuisteis afectados Si tuvisteis problemas en Europa O Norteamérica O América del Sur también Que fueron diferentes efectos O si vivís en Asia En India Yo que sé Pues déjame saber tu experiencia Esta mañana Hasta mediodía En el cual Literalmente La gente no podía Ir por su vida diaria Por algo tan simple Como una actualización corrupta Chavales Esto es que no hay por dónde cogerlo Pero bueno Nada más Nos veremos como siempre En los siguientes videos Hasta pronto